¡Ey! ¡Cuidado, Miguel! Saben, hace cien mil años que vengo pensando en algo. Nuestra raza compite, escuchen esto. Un bebé llora, y otro llora más fuerte. Un hombre regala una estrella, pero otro, algo más brillante. Un empleado festeja el chiste del jefe, y otro recibe el ascenso. Un político hace campaña con niños, su rival con niños y ancianos. Está en nuestro ADN. Todos queremos ganar. Si hablamos de evolución, yo les gané a todos estos monitos.